¿Qué tal chicos? Estamos aquí grabando un nuevo gameplay para el canal y bueno esta vez estaremos haciendo algo diferente que a lo que estamos acostumbrados que es grabar los gameplays y eso, pero bueno esto va a ser diferente vamos a ver un gameplay sobre FIFA 23 y pues vamos a estar echando aquí las retas en temporadas vamos a estar jugando en línea vamos a estar jugando en línea y igual también estaremos haciendo gameplays de FIFA igual como lo seguimos haciendo, pero ahorita vamos a hacer uno les decía que es un poco diferente este y bueno aquí vamos a estar echando unas retas en FIFA en línea no juego Ultimate Team, si piensa que es Ultimate Team no juego juego más temporadas, nunca he jugado Ultimate Team siempre he sido de temporadas, creo que desde el FIFA 20 no, desde el FIFA 19 juego temporadas entonces nunca me he metido a la parte de FIFA Ultimate Team pero bueno, como pueden ver ya estamos aquí en la parte de temporadas igual si estoy medio manco en FIFA pero no tanto entonces pues vamos a echar la primera partidita y actualmente estoy jugando con el París de repente voy a jugar con el Real Madrid con Juventus o con Manchester United pero ahorita bueno, decidí por el Real Madrid ya la nostalgia de que Messi no está en el PSG luego dicen que muchos no, que es jugar de rata con el PSG pero siento que es lo mismo con el Real Madrid muchos quejan que te mandan mensajes de que les digan es que juegas que es bien rata porque juegas con el Peris y que no sé qué y el otro güey juega con el Real Madrid entonces, digo, pero sí lo que he visto es que últimamente ya hay mucha rata aquí en FIFA hay mucho niño rata aquí entonces, pues vamos a darle vamos a echarnos un partito nada más muy, muy, muy rápido entonces, pues vamos a darle vamos a darle a ver qué sale esto entonces, pues ya aquí estamos jugando nos tocó jugar contra él uy por Dios, qué cagada de gol qué cagada de gol bueno, la neta, me super cagué estaba por estar queriendo acomodar aquí control apreté otro botón pero bueno, ya vamos ganando la neta sí me cagué, banda entonces, vamos a ver qué tal juega este bro John Wick se llama sí, no, John Wick no sé, sí, John Wick estamos frente a John Wick vamos a empezar a jugar de ratita vamos a empezar a jugar de ratita no, rata, aquí no viene esa, mi rata no, rata, aquí no les dije les digo que hay mucha rata últimamente cómo me chingan esos güeyes que juegan así vuelta y vuelta oh papá, el segundo vámonos, vámonos, vámonos empezamos jugando bien empezamos así, cagándonos la neta, lo admito, nos estamos cagando pero vamos jugando bien y estás jugando a la rata, eh la rata, empezando a dar vueltecitas aquí véanlo, véanlo, véanlo véanlo a la rata, véanlo a la rata véan, véanlo a la rata ya, 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 ya rata si no es baile, rata ya, pinche rata pinche ratón les digo que ese se vi en pinche rata ese güey ¿A dónde vas, papá? ¿A dónde vas? Fuck Bueno, vamos a ver Si es un poco incómodo, bros Estar jugando así, pero ¿A dónde vas, papá? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, mendiga rata? ¿A dónde vas, mendiga rata? Ahí está el otro, papá Ahí está el otro, para que sigas de ratón Para que sigas de ratón Empezamos ganando Yo creo que Calientamente el partido Pero vamos bien, siento que vamos bien Lo cual sí es medio Incómodo estar hablando y estar jugando Como que no te concentras bien en el juego La verdad Mi respeto es por esos güeyes que juegan y hablan Tal vez que sí Como les digo, ay ya Si no, güey, si no se la marcaste Se la vas a marcar Pero sí, la neta Mi respeto es para el güey que De los güeyes que streamean Y se la avientan a estar jugando No, la neta sí Mi respeto es estos, brother Ay, qué pendejo Les digo que andar hablando Y andar jugando Sí está bien, cabrón Otra vez No mames Suena el silbato y el kilolibro Que va a patear Liverpool Uy, uy, uy Uy Uy, nos metieron gol por un error Les digo, es bien complicado Estar hablando y estar jugando Hasta por tercera vez que lo repito Mi respeto es para esos güeyes que streamean y hablan Ya nunca la vi intentando Es la primera vez, de hecho, que juego así Hablando y streameando Y es bien complicado Porque en línea Pues sí, son bien ratas Como les digo, la neta Sí, es bien complicado jugar Pero pues vamos a hacer el intento Si perdemos, pues ya ni modo Empezamos ganando Pudimos haber optado Por seguir ganando Pero Ay, papá Ojo Papá de rabona Por ratota Por ratota Pero sí nos salió Banda Sí nos salió en el primer video grabado En el Sí es el primer video Que se va a hacer Este Que vamos a grabar Este En temporadas Jugando temporadas Y yo sé que van a decir Ay, juego el timentime Y de la chingada Pero pues no me late el timentime Banda Gol, vean, gol Es Ya, la neta me estoy cagando Ya, ese gol no me gustó La neta La neta no me gustó Estoy bien culero Ese pinche gol Pero Se lo amanece por rata Sí, entonces yo creo que sí Va a ser el primer video Que vamos a estar grabando aquí De jugando en línea En temporadas Pero La neta ni estoy jugando Me estoy cagando bien cabrón Entonces Pues vamos a darle un poquito Vamos a jugar bien Oh Barriga Barriga Pero Fuiste papá Fuiste No La vamos a mandar para allá No Para allá No Que me presiones Una y mil personas No 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 Ah Les digo que sí Bien complicado Estar Este Jugando Y Y hablando Banda Entonces Yo no sé Como hay güeyes Que lo pueden hacer Y ahí vienes a presionar Papá Pero no Relájate hermano Relájate ¿Qué onda con esa falta? No Bueno O sea A mí me marcan un chingo de faldas Y a este pendejo No le marcan nada Perdón por las groserías Banda De repente me enojo de este pinche juego Que no mames No marcan nada Pero tantas pinches faltas Sácate chingera tu madre Y Pendejo Te vienes a joder El puto palo Vean Hizo falta ahí Pero bueno Órale otro de rabona Papá Por pinche rata Nada más porque el pinche árbitro Te regalo ese gol ¿No sabes lo que molesta De este Pinche juego? No sé lo maldigo La neta banda Pero No mames O sea No marcan nada Luego está bien pugueado O puteado Por pinches monos Güeyes Que vale madre A mí como me cubo Un tiempo en que Putean No sé si les pasó Pero putearon al Gírate a la verga Perdón por las palabras Es que si Si soy Medio eufórico Aquí en el FIFA Al que me presiones Con 50 mil Viejo No vas a poder Fuck Me salió Creo que me engolosino Un poco La neta Pero hubo un tiempo En que putearon Bien cabrón Al curto No le podías No le podías meter Yo era muy pendejo No se le podía meter Gol a ese güey Ah fuck Se va arriba Antes Si no se si era Muy pendejo O ese güey Del curto Pero me pasaba Un chingo Que estaba bien Booteado Al curto Ah brother Y a la Las pinches barreras Bien cagadas Eso es lo que me Puta Mames Como se meten Unas pinches cagadas Que dices tú Dios mío Pero bueno Vamos ganando Si Una disculpe De repente Las groserías A ver si no No me dice nadie Disculpen por las groserías No soy así De repente Si me tomo muy Con la euforia El juego Pero es que Cada rata Que dices tú No No mames Neta Que no mames Cada rata Que dices tú Pero ahorita La neta Si nos aventamos Dos goles Bien cagados Que si me los vieron A meter a mí Yo si me hubiera dicho No mames Que pinche güey Tan más Cagiento Pero pues Toco Y la neta Admito Son dos goles Que no valen O sea Están en el marcador Pero la neta No valen Pum Pum Que bro Si luego se emocionan Porque tienen su presión A todo lo que da Y así Fuiste papá Ay Eso Que es Su patita No mames Y ahí Antes Andaba jugando Como ratón Pero ahorita Como ya vio Que no puede Pendejo ¿A dónde papá? Ya te dije Que coges como ratón No vas a ganar Viejo Fuiste Es como que la euforia Es como que la euforia del juego Pero ahí vamos Luego me cae Es como que piensan Que porque meten tu presión Así Chida Y ya Sienten que ya Mira Mira Ve Ve O sea Te digo Que si Estos güeyes Que porque meten presión Así de 25 mil jugadores Sienten que ya Mira Mira ahí viene la rata Ah quítate No me sartas Que bro No te enojes Hermano No te enojes Es un juego Creo que me adivinó bien Me adivinó chido Quítate 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 Ya vean Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene La rata ¿Qué pasó bro? ¿De dónde vas viejo? Primero desaprende a acomodar a tus monos Uy no puse ese balón hacia el jugador Quítate Les digo Ah Esas pinches barreras Bien cagadas Ese güey No mames Avienta la chida Ah Fuck Nunca puedo meter Un pinche tiro de esos Míralo Ahí viene Joder Y ahí viene Joder Pinche rata Ya salte Brodería Perdiste Hay ¿Hay molestinación en fe? ¿Sí? Sí Salta 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 Ahí está Se me escaparon Buena recuperación Oíte Oíte Papá Relájate Si su bandai Me alcanza No Es que No mames No lo puedo rebasar ¿Qué es eso? Su bandai ya no tiene ni Ya no se Se cae muerto De hambre Órale Y se metió el gol así Su bandai No tiene ni que morirse De hambre Y me alcanza A mí Es lo que les digo Que no mames Luego cada Pinche jalada Que se aventa Este pinche juego Oye Es un muy pendejo Para correr con mi mono Ese güey es muy Verga Para Pero bueno Cuenta las groserías A ver cuántas llevo dichas Pero vamos a darle Ya vamos ganando Vamos ganando La neta Es el primer video Y si Me hizo ruido Me hizo ruido Ay Se me olvidó Que anda de rata Anda de ratita Anda de ratita Ay Se me olvidaba Hacerle el error Que siempre cometo Que Luego Quítate viejo Ah güey De un salpe Güey Cuenta humillación Cuentos pinches goles Güey No te sales Ups ¿A dónde papá? Relájate Pero almas Estás barriendo A lo güey Ah Con antes Si tiene velocidad Pero Ay Su turno No mames Ya pone Si puede Con su alma Ese güey Ah Qué poca madre Ve lo que les digo Ve lo que les digo ¿Cuántas Puchas Esfaldas Marcaron a mí Este pendejo Nomás con una Ve Taranto No sabes ni qué haces Pucha rata Y le cayó Y le cayó El pinche balón Ahí a la Méndiga Rata Ah Mete tu gol Güey Ya Pinche asquerosidad De rata Que eres Gol Gol Que se pierde Muy poco Consuelo Y claro Si se quedaron A vivir Debajo El arco De ellos Ahora Es imposible Si Ya no sé Si Pinche Madre Si ya no Quieren jugar No sé Para qué Verga Juega Ay El Alexander Ya ni Pinche Gast Tiene Está más Muerto Que nada Y Vean Vean No mames Si no Marco Nada Qué poca Madre Vamos a ver Si sale Ay No me Pasé Si Me pasé Me pasé Me pasé Un poquito Ya No Sería Hasta la Hueva Juega Con este Wey Solo Dos minutos Y te Le quedan El partido Transporte Madre Un pit Tarado No mames Pinche Rata Ay Si no Quieren Jugar Por qué Chingados No se Salen Nada Más Hacen Corajes A Lo Wey Mira Véanlo Si Wey Ya Ni Quiere Jugar No Mames Orale Por Puto Ya Vean Se Va a Salir Cuando Ya Es Esto No Mames Wey Osea Por qué No te Saliste Desde Antes Wey Vean Su Jalada Ya Ni Me Ni Sen Ni Ni Gracias. Gracias. Gracias.